Así es la ley, hay un ángel hecho para mí, te conocí, el viento se me fue, ya como llegó. Ah, hace ruido en mi silencio y siempre adivinas lo que pienso, ah, siento tu aliento, junto a ti el tiempo pasa lento, una eternidad en un momento, como una pluma en el viento, abrázame con tus alas, élévame hasta el cielo, piénsalo por un momento, la expresión de un sentimiento, la nota en mi canto, una mujer que me ha entregado tanto, la mujer que en un 360 mi vida cambió, eres el ángel que quiero. Tú, te vuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, Dios sabe, tú, abriéndome tus alas, pensándote las malas, rachas de dolor, porque tú eres tú. Tú, 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 tú. El ángel que quiero yo. Envuélveme en tu manto, deja decirte que te quiero tanto, deja secar tu llanto, momento, lo he esperado rato, tu carita de ángel que no rompe ningún plato, por complacerme, haces todo para un lado, aunque todo lo que cocine no hagas malo, es lo que siempre he esperado, la mujer que en un 360 mi vida cambió, eres el ángel que quiero yo. Envuélveme en tu manto, deja decirte que te quiero tanto, deja secar tu llanto, es lo que siempre he esperado rato, tu carita de ángel que no rompe ningún plato, por complacerme, haces todo para un lado, aunque todo lo que cocine no hagas malo, es lo que siempre he esperado, la mujer que no rompe ningún plato, porque tú eres tú. Envuélveme en tu manto, deja secar tu llanto, porque tú eres tú. Envuélveme en tu manto, deja secar tu llanto, porque tú eres tú.